Los regidores, Eranmo Lázaro Mendes Suárez, Adelante Julio César Tello, Alirante Carlos Villaruel, Edi Cueygar, Alegría, Eranmo Segundo Cárdenas Obregón, Claudia Arcilio Villaruel Salguedo, María Graciela García de la Cruz, Olinda Sancedo, Víctor Manuel Zapata, Rubén Quirica, Elgarra Ortiz, María Guambachano, Segunda María León, acompaña a nuestro alcalde en el estrado de honor. Damas y caballeros, la presencia de la institución educativa Julio César Tello, de Fortaleza, distrito de Ate, Mitarte, 39 años de vida institucional, al servicio de la educación Ateña. Su actual director es el licenciado Pablo César Coragua Caldian Ñaupa. La banda de música ingresa para tomar su respectivo emplazamiento. La institución educativa Julio César Tello, queridos amigos, tiene 39 años, va a tomar su respectivo emplazamiento. La banda de música ingresa a multiples unjudi, En esta institución cativa, el gobierno local dispuso la construcción de cuatro aulas totalmente equipadas en la institución, ubicado en la urbanización fortaleza. Los galones hechos de material noble reemplazaron a las viejas aulas que estaban a punto de colapsar. Construidas en dos pisos gracias al presupuesto participativo del año pasado, su inversión fue de casi 500.000 soles. Ese es el apoyo del gobierno local a la educación para que nuestros niños y jóvenes continúen estudiando en una infraestructura adecuada. Así apoya a esta gestión municipal liderada por el alcalde amigo Oscar Benahíez, a la educación, porque la educación es primordial en el desarrollo humano. La institución educativa, Julio C. Peño, rumbo a la excelencia con disciplina, estudia y trabajo. Su banda realiza su presentación para tomar su respectivo emplazamiento, queridos amigos. Y hay que destacar en estos logros importantes. El año 2017 ha sido finalista en el Festival de Bandas Escolares organizado por la Municipalidad de Lima. La Norte destina de ciertas patrias en la provincia de Guaro, Chile. La Norte, concurso de bandas a nivel de la UGEL 2017. La tribuna se pone de pie para hacer enlegar este reconocimiento a la institución educativa, Julio C. Peño. El reconocimiento a su actual director, licenciado Pablo César Coragua, la Norte, la Norte, la Norte. ¡Gracias! Música 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 Aplausos El alcalde amigo Oscar Benahíes viene celebrando junto a todos los vecinos el 196 aniversario de la creación política de nuestro distrito una fecha importante para recordar todo lo avanzado en bien de la comunidad nuestro alcalde Oscar Benahíes destaca en ese sentido la participación de la empresa privada escogido a ATE por las facilidades que brinda su administración para trabajar y invertir en el distrito y esto ha hecho que se consiga más de 1800 millones de soles miles de puestos de trabajo y otras mejoras en la jurisdicción de ATE desarrollo urbano desarrollo humano adelante Julio Cetello su esconda en la pista de desfile queridos amigos para dar paso y saludar al distrito de ATE como también a nuestras autoridades atiende la institución atiende exclusivamente a nivel de educación secundaria de menores cuenta con una población escolar de 1200 alumnos de 60 maestros en las diferentes áreas curriculares 5 auxiliares de educación 10 trabajadores administrativos allí está la delegación de la institución educativa pública Julio C. Tello uno de nuestros objetivos primordiales debe ser es de transmitir a nuestra niñez sin cuento el ejemplo de un trabajo diario y constante solo así conseguiremos la añorada transformación de nuestra sociedad estamos en este camino el alcalde Oscar Benavides dice me siento orgulloso de vivir legate desde hace más de 40 años me siento orgulloso de ser peruado y de ser un luchador por la patria la libertad, la democracia y el desarrollo integral de nuestros pueblos la esconda de la institución educativa pública Julio C. Tello en realidad un invitado participa en esta jornada cívica ahí está descontra queridos amigos desfilando frente a la tribuna oficial el cuerpo de brigadieres realiza el saludo del reglamento damas y caballeros hoy más que nunca las instituciones educativas han venido para saludar cordialmente al distrito de Aje con motivo de su aniversario Julio C. Tello estudio, disciplina, trabajo muchísimas gracias la participación la banda debe retirarse silenciosamente ¡Ate es un Perú chiquito! ¡El Perú reunido! ¡El Perú de toda la sangre! ¡De todas las regiones y raíces! ¡Ate es nuestra pequeña patria! ¡En la que compartimos obstacios! ¡Dificultades y sueños! ¡Ate es nuestro espacio en el Perú! 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 Gracias a la gestión del alcalde Oscar Penalíes en casi cuatro periodos municipales se ha logrado concretar obras largamente anheladas por la población como el Palacio Municipal el Centro Cultural agencias municipales como la recientemente inaugurada ¡Adelante banda municipal! ¡Vamos a dar palacio!